¡Suscríbete al canal! Bien, para el Sevilla empieza el encuentro teniendo un poco más de claridad y un poco más de estabilidad en el comienzo del encuentro para que durante el desarrollo del partido tengan que mentalizarse más en robarle la pelota al rival y tratar de contraatacar, finalizando el encuentro tratando de crear oportunidades de gol y tratar de convertir y tomar ventaja de ello. En cuanto al Inter, empieza el encuentro tratando de estar un poco más afilado en su sistema de juego, en su formación táctica, para que durante el desarrollo del partido tengan que juntar mucha más fuerza, mucha más energía para poder estar más concentrados y jugar mejor el partido. Finalizando el encuentro, teniendo un poco más de autoridad y un poco más de juego y queriendo ganar el encuentro. En esta lectura de Tarón sale ganador el Inter, llegando así y coronándose campeón de la Europa League. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Adiós.